Por 114 años nos han llamado de diferentes maneras. También nos hemos visto de muchas formas. Pero lo que nunca ha cambiado y nunca cambiará es el sabor de una cerveza elaborada con los mejores ingredientes. Hecha por salvadoreños. Para salvadoreños. Hecha con el corazón. Por eso, hoy queremos que se note por fuera lo que llevamos por dentro. Hoy mostramos el corazón del que estamos hechos. La cerveza de El Salvador. Con nueva imagen. Pilsener. Hecha con el corazón desde 1906.